Erick Rubin y Andrea Legarreta siguen durmiendo en la misma cama, así lo confesó el ex Timbiriche en el programa Ventaneando. Pero probablemente ahora lo pongan patitas a la calle por el supuesto rumor de que está teniendo una relación con Mónica Noguera, la presunta tercera en discordia. Lo peor del caso es que si esto es cierto, Erick no solo tendría que dejar de dormir con la madre de sus hijas, sino que se despediría de la enorme residencia que compartió con la presentadora por más de dos décadas. Échale un vistazo y tú dime qué te parece. La mansión de Andrea Legarreta está ubicada al sur de la Ciudad de México y de acuerdo con la fuente Infobae, se encuentra en la exclusiva zona de Fuentes del Pedregal, por lo que esta casita pudo haber costado más, mucho más de 5 millones de pesos mexicanos. Es una vivienda de dos pisos con sótano integrado que este fue el espacio ideal para convertirlo en un estudio de música, cuya entrada pareciera ser un pequeño pasillo de la fama estilo Hollywood, donde la expareja de Andrea, Erick Rubín, guarda sus reconocimientos como actor y además las también portadas de discos que obtuvo. Los muebles del interior de la lujosa residencia fueron seleccionados con base a la paleta de color blanco, negro y gris. También se pueden encontrar detalles en café, verdes y otros colores neutros en artículos de cocina y el azulejo de la casa, así como en plantitas que adornan las esquinas del hogar. Algo que llama la atención de la residencia es su iluminación natural, que se filtra a través de las inmensas ventanas. Sus techos altos y sus acogedores salones también llaman la atención. La cocina es mayormente blanca y está completamente equipada con diversos electrodomésticos y accesorios de acero inoxidable. Para mantener ese cuerpazo de envidia, Legarreta cuenta con un gimnasio privado, un lugar para colocar máquinas tales como bicicleta, balón para estiramientos y una caminadora. Además de que los baños de su residencia parecieran camerinos, pues Andrea Legarreta se realiza sus tratamientos de belleza en un espejo con bombillos alrededor, con el cual puede también maquillarse y sentirse que está en su camerino de Televisa. Oye, no le falta nada. Y no olvidemos las áreas verdes y la alberca, donde se refrescan en familia. Ay, Erick, sí que te vas a perder de mucho. ¿Qué te parece la casa de Andrea Legarreta? ¿Crees que en algún momento Mónica Noguera tendrá más consentido a Erick Rubín de lo que lo hizo la presentadora de Televisa? Te leemos en los comentarios y si te gustó este video, no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.